Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A. Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A. Este es el son de las Estrellas, con Juan Luis. Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A. Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A. Jaripeo de las Estrellas. Jaripeo de las Estrellas. Jaripeo de las Estrellas.